Saludamos también a Rubén Darío Bayona, quien está también en su casa y nos cuenta los detalles del decreto que firmó hoy el presidente Iván Duque Márquez para fijar las normas que tendremos que acatar todos los colombianos durante el confinamiento obligatorio. Rubén. Daniela, buenas tardes. Así es, hace algunos minutos salió este decreto, el 457, que establece las medidas de aislamiento durante estos 19 días que empiezan a contar a partir del próximo 24 de marzo y que va hasta el 13 de abril. Son 34 excepciones en total. Una lista de 34 excepciones que empieza con la asistencia y prestación de servicios de salud. Esa es una excepción. También habrá excepción para la adquisición de bienes de primera necesidad, como alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, de aseo, de limpieza y mercancías de ordinario consumo de la población. También habrá excepciones para el desplazamiento a servicios bancarios y la gente tiene que trasladarse a utilizar los servicios financieros, operadores de pago y a servicios notariales. La asistencia de cuidados de niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieran asistencia de personal capacitado. Una muy importante de la que hablaba hace algunas horas el ministro de Agricultura. Habrá excepción para la cadena de producción de abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales. Para toda la cadena de producción de abastecimiento de alimentos también habrá excepción para la comercialización y distribución de insumos para bienes que tienen que ver con productos de primera necesidad, de alimentos, de bebidas, de medicamentos, dispositivos médicos. En fin, es un listado de 34 excepciones que les estaremos ampliando en algunos minutos y que muy seguramente el presidente de la República, Iván Duque, va a anunciar en las próximas horas este decreto de lo que usted debe y no debe hacer en estos 19 días de aislamiento obligatorio que empiezan, repetimos, a partir de este 24 de marzo, este próximo martes y que va hasta el 13 de abril.